Nuestro próximo destino es Arequipa, así que ya estamos abordando el avión Y nos vamos a conocer el Colca, que pueden creer que todavía no conozco Me estoy llevando a Brian para que conozca también el Colca Así que acompáñenos en esta nueva aventura en Arequipa Y así empezamos el día uno Tomando un delicioso desayunito Para tener energía para lo que se viene Porque vamos a hacer mucho turismo el día de hoy Así que a comer Hola Hola Dice que yo le quedé conmigo Dice que yo le quedé conmigo Mi amor, escupió todo mi sangre Te odio Este es el primer día en el Colca, estamos en el Hotel Arangua Y este es el favorito, porque para comenzar siempre Me quedo en todos los hoteles de Arangua cuando vengo a Perú A hacer todas mis travesías Es hora de seguir conociendo a mi querido Perú Así que vamos a empezar Hola Hola ¿Quién es ese niño tan bonito? Hola niños Hola Aquí voy Me voy a tomar ahora mi emoliente Estoy haciendo el tour acá Va a explotar mi botón en cualquier momento Te lo metiste todo Ya no me cae más líquido Seguimos nuestro paseo Ahora ya estamos bien armados Ya estamos con sombreros y guantes Porque cada hora que pasa Más frío hace Estamos en la plaza dando vueltas ¿Cómo ve? Mira esa Ay, coño Mi amor, no la pises Pues qué pesado eres Mira esa vista Ven a ver cómo se ve en mi teléfono Ay, qué rico Acá un ratito El cuarto Y esta es obviamente Mi almohada La que siempre viaja conmigo Nos han dejado hasta champañita Hoy día la vamos a tomar Me acabo de despertar De una siesta deliciosa Deliciosa Y ahora me voy A unos merecidos masajitos relajantes En uno spa Aquí en el Arango Acompáñenme No tienen una idea Cómo baja la temperatura Aquí en el Kolka En esta época Porque estamos en épocas de helada Pero decidimos venir En esta temporada Porque es cuando mejor Se pueden ver A los cóndores Que es algo muy característico Aquí en el Kolka Que mañana vamos a ir a visitar Así que ahorita Nos vamos a meter Al spa Que ya me están esperando En un cuartito Súper calientito Para que no tenga nada de frío Aquí estamos En uno spa Hemos terminado Nuestro masaje Y ahora les voy a dar Un tour por el spa Para que vean Todo lo que tienen Porque tienen una piscina Que se ve Deliciosa Ella es Carmen Ella es la que me hizo El masaje hoy día Está calientita Vamos a meter un pie A ver si está A ver, vamos a meter un pie Uy, Dios mío Está helada Y acá estoy yo Hola Acá una sopita de pollo Con vegetales de la huerta Y unas helitas picantes Caquerazo ¿Cómo está el chile? ¿Quieres tanto sopa? A ver, tíralo Wow Rico, rico, rico Con hace poquito Que le has puesto de ajilla No crean que estoy tan light Tampoco Espérense Que ahorita viene El plato fuerte Y ahora sí El plato fuerte Acá está el chef Que la va a poner Aquí en el hornito De barro Ya está Sí A comer Se ve del ya ¿Qué pensaban? Que solamente iba a comer sopa No Vas a camar Ya nos hemos despertado tempranito Para venir a ver El vuelo del cóndor Ha venido Brian bien Ya mimetizado Con el colca Estamos en el punto más alto Del mirador del cóndor Donde también podemos ver El cañón del colca ¡Suscríbete! Dice que no quiere de la tuya Ha ocurrido un milagro Y es que les tengo que contar que yo detesto caminar Y he tomado la decisión De que vamos a ir a caminar aquí A 3.525 metros sobre el nivel del mar Y hemos llegado a una hora en donde no hay nadie Literal, o sea, perfecto para nosotros Otra vez, tour privado Así que así empezamos nuestro trayecto Por esta ruta arqueológica Que tiene muchísima historia Que luego les voy a contar Y allá está el carro O sea, ya subí algo pues No sé en qué tiempo vamos de camino Según yo, a la mitad Pero ya estoy agotada Estoy acá, sentada, en mi piedra Y Brian aquí, odiándome Sí se puede Ahí vamos Llegamos Lo hemos logrado Casi no el agua Tú que tal, mi amor, todo bien? Acá está Gustavo Mira, está sacando humo negro Es el volcán Muchas veces saca negro Sí, sí, sí No me ataques, ¿eh? Está bien gorda, ¿no? Casalucho Que ya ha arribado A la ciudad de Arequipa Y aquí estoy yo Que también ya llegué a Arequipa Porque mañana es mi show Nos encontramos en el restaurante La Lucila Un restaurante muy característico De la ciudad de Arequipa Atienden desde 1905 Es una cocina de antaño Que teníamos que venir a probar Porque tiene muchísimos reviews Y es, como les digo Uno de los mejores Doña Lucila murió en el 2012 Pero su hija sigue llevando La batuta del restaurante Y sigue manteniendo Mucho de las tradiciones De hace muchísimos años atrás En un ratito Los voy a llevar Al tour del restaurante Para que vean Cómo mantienen Absolutamente Todo igual Estamos en la cocina De la Lucila Hola ¿Cómo están? Buenas tardes, señorita He venido acá Irrumpir Vas a aprender a cocinar Me encanta a mí cocinar De hecho Rocotito relleno Patitas Estofado Y este es Scooby's Pastel de papa Arroz con pato Coto relleno Acá es la cocina Y ahí está la señora Lucila De quien ya les estaba hablando antes Acá la mantienen Porque acá ya saben Que cuando tienen la foto Ella también está siempre Y acá hay un amigo Hola ¿Es la mascota o qué? O ya está pa' caldo Amigos me pedí una chicha Y miren lo que me han traído En mi vida yo he visto Una chicha de este vuelo O sea, vino al vaso Y dije ¿Qué es esto? Esto se llama chicha de guiñapo Es una bebida muy tradicional Aquí en Arequipo Y también es una bebida ancestral En el Perú en general Así que vamos a darle una probadita A ver a qué sale Con esto se debe cocinar buenísimo A mí me encanta cocinar con chicha de jora Lo voy a llevar a México para cocinar Yo creo Esa bebida Llevo el primer plato Ya está entrando Está entrando en exposición Brian Para que no se ensucie Patitas de cordero Salsa de patitas A ver mi amor Dale el play de honor Bueno Ha llegado ya Toda la comida Acá tenemos chicharrón Costillar Esto es costillar de cordero Este queso frito Está que se muere Una delicia Yo obviamente me pedí O sea Un plato que no es característico Para nada de Arequipa Que es Ibisteca lo pobre O bien ¡Me amo! Tengo que decir Que la carne Está espectacular Tiene una sazón Deliciosa Tiene harta grasa Algo muy muy típico De Arequipa Son sus camarones Estos son camarones al ajo Se ven deliciosos Así que vamos a darle Una probada Otra vez me estoy viniendo A importunar Para variar Esta vez porque he venido A buscar Algunos Amiguitos Vengan a ver Miren Miren Los cuyes Como les contaba Estos cuyes Únicamente Se comen Solo cuando los piden Nada que acá Tienen congelados Ni nada Vengan a ver Y o sea Tienen que agarrarlos Y a ver Yo voy a tratar de agarrar uno A ver tú Ah pero si se dejan agarrar Si si Tranquilame ¡Ah! ¡Uy! Está gordito ese ¡Ah! No te preocupes Que bonito es Nadie te va a comerte Pero ¡Ah! Me odian Sí Son bien bonitos Una maestra Siempre los tenía Y tú te los comes No comí uno Bueno Y así concluye Nuestra visita A la luz Y la picante Comimos Delicioso Así que espero Que les haya ayudado Para que cuando vengan A Arequipa No dejen de venir A comer aquí Todo lo delicioso Que ya vieron ¡Chao! Y luego de haber comido Delicioso Y luego de haber paseado En el Colca Luego que me ha escupido Una llama Ahora sí hemos llegado Al día principal Miércoles 11 de julio Mi show Laura Spolla Sin censura En el Teatro Fénix De la ciudad de Arequipa Ya estamos aquí En mi backstage Ya saben que comí Como una cerda hoy día Pero igual Me han traído acá Pagnes Porque saben que soy Una dragona Entonces Obviamente porque también Acaba de estar alojado Brian Que todavía no ha llegado Acá está Lucho Lucho saluda Ya estás nervioso Lucho como siempre Ya estás tenso Hasta que acabe el show Voy a estar inserido Sí, él siempre está tenso Yo estoy muy relajada Y muy feliz Y eso que no me he tomado Ni un show No me he tomado Ni un trago Nada Me he tomado pura agua Parece que estoy sana Sana como una lechuga Así que Acompáñenme A ver lo que va a ser Este show Que espero que salga Espectacular Las entradas Están totalmente vendidas El teatro está Completamente lleno Y ya la gente Está empezando a entrar Así que vamos a chinear Para ver cómo van a entrar Y ya nos encontramos en el aeropuerto De Arequipa Ya me voy Ha concluido mi viaje En esta hermosa ciudad blanca Así que El siguiente destino Es Trujillo Así que siganme acompañando En esta travesía Por todo mi querido Perú